Te elegí para que lleves dentro de ti a un hijo con el mejor de nosotros. Miguel dice que ellos están atrapados en la ignorancia. Yo pensé que tenía más tiempo. Vas a sentir como un viento en la cara. Vas a ser tan lindo porque sé que tú eres mía. ¡Gracias!